Chicos chicas a todos, yo soy Cordenes de estados y esto es minecraft, estamos a tiademos, ya sabéis que todos los días un mod y un mod y otro mod y otro y otro y otro y la verdad que este de hoy es un mod totalmente diferente a los demás por el simple hecho de que añade cosas que no hay vale, siempre los modos añaden cosas que no hay pero en este caso es algo que no existe ejemplo, un mod añade bloques, los bloques ya existen, aunque añaden bloques diferentes ya existen los bloques añaden espadas, aunque ahí haya espadas diferentes ya existen las espadas en este caso añade algo que no existe, que son armas de fuego, armas de fuego no hay, lo más parecido es un arco pero armas de fuego no hay, entonces añade un montón, súper divertidas, de acuerdo de tal forma que ya no vas a tener que tener miedo en absoluto a los zombies que vienen, vale eso sí, los crafteos os los voy a dejar la información del vídeo para que los conozcáis porque son un montón, como veis hay muchas cosas y son muchos crafteos pero básicamente cada vez que uséis, vamos a ponernos un franco de estos un arma, tenéis que tener siempre su cargador, como veis este cargador sirve para M14 y DMR este es M60, no me vale, tienen que buscarme, vale, M60 es este pues con esto cojo y apunto con el clic derecho y disparo ahí le he dado, ahí le he dado, ahí ha muerto, veis, está súper chulo, vale, es como hay un poblado ahí, vamos a, vamos a cazar aldeanos voy a esconderme aquí va, no se me cargan ni la textura, a ver pum pum, pum mira, es que, a ver, no hay casa ahí ojo, y estoy súper resfriado, es posible que escuchéis a un estornudo, eh que va, que va uff, madre mía, es que cuando tengo que coger mazo de frío por la noche pum pum, 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 pum está genial, vale, es súper gracioso en eso tenéis ahí un porrón de armas, vale la, la, esta de aquí, esta es genial a mí esta me gusta mucho, vale pero también esto uff que me voy a morir vale, ahí se pone a disparar y listo y lo que os doy en el cargador ay, que más cosillas hay pum, pum, pum esta está súper chula mira, ¿balas se denotando o se ve algo? pues bueno, vamos a verlo ahí bueno, como veis no hace nada dentro del agua entonces las velas no se notan mucho perdonadme que estoy un poco resfriado un momentito vale, ya está, perdón, eh ojo, es que debe coger, hace que hace un friaco un día más de calor, otro día más de frío y bueno, las ganadas de mano son geniales porque las lanzas iban súper lejos pero súper lejos o sea hasta luego al pozo a ver, ahora a ver, ahora a ver, así que evidentemente en el agua no hace nada en la iglesia pum hola, vaya pasura no hace mucho destrozo ahí va, me he pasado de iglesia pero da igual ah, sí ha hecho ahí el destrozo vale ¿qué más tenemos así interesante para enseñar? oh, un RPG pero eso es un misil más bien el RPG es este de aquí apuntamos esa casa ala destrozo vale pero destrozo literalmente es exagerado o este de aquí este es para disparar ¿no veis que se me va moviendo el punterazo de arriba? a ver 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 vale y así una infinidad de armas ¿de acuerdo? ah, también tenemos el cuchillo que no lo he enseñado y el cuchillo está súper chulo vamos a coger un animal uno cualquiera al caballo por ejemplo y lo que hace el cuchillo es lanzarlo ¿de acuerdo? opa bumba bumba ala hace polvo el cuchillo eh mira ah, un toque di que sí esta resto de aquí ¿sabes? polvo polvo ahí va ahí va estupendo exagerado vale está exagerado el tema del cuchillo es totalmente exagerado y nada luego se quedan aquí flotando ¿vale? los tienes que recoger porque los pierdes y desaparecen ¿vale chicos? y no se estaquean como veis es una cagada pero bueno eso es todo básicamente chicos si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y mil perdones por estar resfriado ¿vale? mañana más y mejor hasta luego